Abre tu tienda, Señor, recibele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda, Señor, prepara tu fuego, que llega el amor. El adviento es esperanza, la esperanza, salvación, ya se acerca el Señor. El adviento es esperanza, la esperanza, salvación, ya se acerca el Señor. Preparemos los caminos, los caminos del amor, escuchemos su voz. Abre tu tienda, Señor, recibele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda, Señor, prepara tu fuego, que llega el amor. Que se rompan las cadenas, que se cante libertad, el Señor nos va a salvar. Sanarán nuestras heridas, nuestro miedo y soledad, Él será nuestra paz. Abre tu tienda, Señor, recibele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda, Señor, prepara tu fuego, que llega el amor. Por la ruta de los pobres va María, va José, van camino de Belén. En sus ojos mil estrellas, en su seno, en Manuel, Él será nuestro Rey. Abre tu tienda, Señor, recibele dentro, escucha su voz. Abre tu tienda, Señor.